¡Va, funciona! ¡Va, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Revir! Corta un poco y gracias. ¡Vamos! 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 Chico ¡Vale, malda! ¡Muy bien! Pero a mí los cojones Venga, motí vale Venga, débil ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Push! 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 ¡Tumbado! ¡Patch! ¿Qué tal? ¡Patch! ¡Vale, tío! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Escape! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Lase! ¡Vale! ¡Ya vale! ¡Ya está aprobando! ¡Listo!